Ya estamos aquí en Trapitos al Sol. Diez jueves de la diana de Ana, que les confieso que es el día que más sufro porque temo que me den en el blanco a mí. ¿Haces bien en temer? Nos falló una frutería. Vamos, Juanjo, dale inicio a esta situación. Tienes buen tino que relleno. Juanjo, siempre fallo, así es que abrase. ¡Ay! ¡Ay, Javier! ¡Qué historia! ¡Concéntrate bien, por favor! Valor dos kilómetros. ¿Hacia dónde se dirigía el Titanic? Antes de hundirse, ¿verdad? No llegó. Si la estoy yo, paso. Si la digo yo. Estaba cruzando el Atlántico y se dirigía a... ¿Puedo yo? ¿Puedo yo? ¡Estados Unidos! ¡No, hombre! ¿Pero a qué parte? ¿A qué parte? Si, Estados Unidos, ¿pero a qué estado? No, pues tanto no sé, la verdad, paso. ¡Nueva York! ¡Ay, Talibia! ¡Qué raro, no! La dama del buen decir, la dama del buen decir. ¡Ay, Dios! Aguas, Caffi, porque en ti sí no confiamos tanto, Miguel. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí sí, con los ojos cerrados! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya bien! O sea, Caffi... Ya pregunta, llegaste, Caffi, gracias por participar. ¡Gracias, Caffi, gracias, Caffi! Si te hubiera dicho, pégale al Marco, no la tengas y como la le ha seguido. Pero bueno, vamos a hacerla. ¡Dámela por buena, Anita! Te la doy por buena. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Por un error, están a punto de despedir a un compañero que necesita mucho la chamba. Ok. ¿Te echarías la culpa para salvarlo? No, para nada. ¡Ay! ¡Qué ganaya! No tengo nada, y de samaritano menos. ¿De qué lloran en tu casa? ¿De la verdad de Dios? Exacto. ¿Pero que te pueden comer a ti? O sea, está muy raro hacer eso, ¿no? Así que cada quien se rasta con sus propias uñas. Pero fue tu culpa. Así es, o sí. No, no fue tu culpa. ¿Serás buena onda? No, yo de samaritano nada. Pero sí. No, no, no. No conoces. En el fondo. No lo conocen, que es el villano. Respeten la historia del señor. Respeten su historia. No maten el mito. Bueno, recomiéndalo en otro trabajo. No maten el mito que bastantes demandas me ha costado. Vas, Marianita. Ay, Dios mío. Ahí sí, cúbranse. 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 Cúbranse la pantalina. Ay, otra. Mira, ya, ya, la misma. Con decisión, Mariano Chubo, besito. Mariana, que va a la última. Ya, démela por buena, hombre. No, 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 no. Es una infancia tan triste que nunca fuiste la vida. Esperen, esperen, esperen. Un pasito más adelante. Y con fuerza, fuerza. Fuerza. Prohibida. Cañeron en prohibida. Prohibida, prohibida. No soy mala. Lo que le sigue. A ver, es verdad, Marianita, que si te avientas el mañanero, tienes mejor... Está su hijo aquí, ¿eh? Mejor humor el resto del día, el desayuno, Marianita. Totalmente, totalmente. ¿De dónde cree que viene? ¿De dónde cree que viene? Mira, pues qué sueldo. San Risota. Nos estamos refiriendo al cereal, ¿verdad? Claro. Claro, en la mañana. Claro, claro. Sí, claro. Sí, te cambian un poco. Sí, te cambian un poco. Ah, Juanito, usted tiene una técnica muy sofisticada. A ver, señor Soler. Venga, Juan Soler. Que hoy estrenan secciones. Mírate, Juan Soler, ¿eh? Es un cualito. Ay, 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 míralo, míralo. Ay, 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 míralo. Ay, ay, mi cosa. Es de softball, ¿no? Lo avienta como supositorio, así como raro. Como supositorio. Y le atina. Claro. Yo ni es. ¿Qué es lo más malo que le has hecho a una persona? Que te hayas arrepentido. Algo que le hayas hecho a un amigo. Esa no tiene nada de picoso. La maldad. ¿Qué te arrepientas? La maldad es picosa. Que te remuerda la conciencia. Estábamos de viaje, éramos cuatro amigos, estábamos de viaje en Europa, y tenemos que llegar al tren en... ¿París? No, en Madrid. Ahí a... ¿Cómo se llama la... Donde pusieron la bomba. Atocha. Atocha. A Natocha. Y le escondimos el ticket y se quedó. Nosotros nos fuimos en el tren a Barcelona. ¡Qué salo! Pero no, el de a la noche... No, la noche anterior... No, la noche anterior lo habíamos ido a un bar de tapas y nos hizo pagar una... ¡Ah! ¡Se la merecía! ¡Se la merecía! ¡Se la merecía! ¡Se hizo tonto! Sí, se hizo tonto. ¡Vá a estar listo! ¡Se la merecía! ¡Talinita! ¡Talinita! ¡Rosa! Porque Talina es una rosa. Mi amor, que me diga dos cuadras. ¡Rosa! ¡A ver! ¡Era rosa! A dos cuadras, más cerquita doña Talina. ¡Turo Talín! ¡Exacto! ¡Historia! 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 Y además, esa no le cuesta un trabajo a Talina. No, no, pero eso es muy fácil para ella. Es que eso es fácil para ti, pero... Ya decidió este buenísimo... Ah, no, pero sí, ni así. ¿Ves? ¿Ves? ¡Ay! ¡Te puso picosa! Es pecata minuta. Para doña Talina, la historia es pecata minuta. ¿Te ha pasado, mi querida Talin, que te enamoraste de un hombre, del padre y luego del hijo? ¿O del hijo y luego del padre? ¿Dos generaciones? ¿Dos generaciones? ¿O sea, Andojo, no? No, no, pero sí del hermano y luego del hermano. ¿Qué? De toda la familia. A cualquiera nos pasa. ¿Dos hermanos de la misma familia? Así mismo. ¡Qué padre! ¡Qué bárbaro! ¿Acaso escuchan aplausos, mi Talin, eh? ¿Qué les falta de eso? ¡Eran gemelos! Entonces, dame unas a las ajaras, porque siempre es diferente. ¿Por supuesto que se enteraron? ¿Y se pelearon entre ellos o no? De ninguna manera. ¡Compartían! ¡Comprendieron y dijeron ¡Qué bien gusto tienes! ¡Qué bueno! ¡Qué malo están comprando! Además, hicieron el gran paso francés ¡Ménage a trois! ¡Sí! No sé qué significa, pero se escucha saliendo. ¡Como que los tres! ¡Como que los tres me tiraron! ¡Ay, doble! ¡A la ruleta! ¡Cárlos Arenas, doble! A ver, a ver. Pero cállense, porque... ¿Qué picudo? ¿Saben qué? ¡Va! ¡Ay, no! ¡Charlie, por Dios! ¡Apunta, pero no disparen! ¡Casi salió corriendo nadie, resumido! ¡Hora! ¡Historia! 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 Luego, luego se ven... A ver. ¿Historia de Latino de Egipto? Está fácil. Yo creo que sí sabes. ¿Por qué... los anillos olímpicos son de colores. Ándale, pues, Chupito. ¿Qué representan los olímpicos? ¿Qué representan los colores? Ahora verás. Todas las naciones. ¿Qué colores son? ¿Cuáles son los colores? Azul, rojo, amarillo, lo que viene siendo. ¿Y el que viene siendo? ¿Tiene blanco? ¿Y blanco? Ahí está muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero a las naciones o a los continentes. Chava, ¿quieren venir? Tírale, papá. Pásale, pásale. Muy bien, un aplauso. ¡Bienvenido, salvador! ¡Hola! ¡Bienvenido, salvador! ¡A ver, ya tírale ahí! ¡Una, dos, tres! ¡Bienvenido, salvador! ¡Muchas gracias, salvador! ¡Muchas gracias! ¡Oye, sí que nos venga a ayudar! Era para que me echaran las manos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y además con precisión. ¡Oye! A ver, pero si escogió prohibida, tápale los oídos. A ver. ¿Alguna vez le has bajado el novio o la novia a tu mejor amigo? Nunca. Ya te habían preguntado. Ya me lo volví a hacer. La verdad. Otra, otra, Anita. La cancha reglamentaria. Pero queremos, la verdad. No es lo insistimos en el tema. Era raro, raro. Nunca. Yo respeto que... ¿Le pregunto otra? Vamos a ver otra otra. Ay, ¿prefieres el sin respeto rudo o técnico? Rudo. Sí, exacto. Sí, rudo. Ya se va a meter en esas, ¿no? Sí, rudo. No te andes. No te andes.